Bitcoin a 80.000, a 80.000 en noviembre y finales de noviembre, ahora lo vamos a ver, y Solana, Solana, esto te interesa seguro, sí, sí o sí, para mí es una de las grandes claves de este ciclo, al menos en todo lo que sea, la cabeza de las altcoins, seguramente va a haber altcoins de estas de por ahí que van a subir un 1000%, un 2000%, esto no me cabe duda, pasa cada ciclo, es algo que es normal, bien, pero vamos a ver qué pasa con Solana y por qué, ya sabéis que me gustan siempre los por qués, y Bitcoin a 80.000 para noviembre, buena cifra, muy buena cifra, lo único que eso nos frena para los 100.000 de fin de año, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, porque con Bitcoin no sabemos en qué momento va a hacer lo que quiera hacer, en fin, en base a una cosa que vamos a ver ahora, que os interesa más todavía, decía Alberto Moravia que curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado, siempre tenemos la costumbre de decir, mira ese, mira lo que ha hecho ese, y lo que nosotros hemos hecho, nosotros no somos responsables de nada, ni nos creemos responsables de nada, no, 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 si yo no lo voté, da igual, no, 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 ha hecho este, ha hecho esto, y me ha fastidiado, ¿por qué te ha fastidiado? porque tú también has tomado una decisión, ¿no? la decisión ha sido tuya, de juntarte con ese, entonces si hemos votado a un político, ¿por qué no nos sentimos responsables de lo que hace ese político? porque nos sentimos engañados, o al final hemos dicho, bueno, prefiero votar a este porque antes que votar a este otro, aunque no cumpla, por lo menos no gobierna a este, típico, typical Spanish, typical mentis debilitis, el homo debilis, es tal que tenemos ahora, en fin, vamos al mercado que os va a molar mogollón lo que vamos a ver, porque no digo 80.000 por decirlo, peca, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí, y nos dice que los operadores de opciones de Bitcoin nos mandan ya a 80.000 para noviembre, como sabéis, ya se aprobaron las opciones sobre Bitcoin y de los ETFs, y tanto los DTFs como las de no ETFs nos están mandando a 80.000, ojo, el interés abierto que hay en opciones de Bitcoin se concentran en 80.000, la concentración está ahí para el mes de noviembre, o sea que, ojo, dice, los operadores parecen estar anticipando el repunte, independientemente del resultado electoral. A ver, normalmente, según las estadísticas, lo que ha pasado en todos los casos, quien está por delante en las elecciones en Estados Unidos 15 días antes de las elecciones es el que las gana, y en este caso Trump, a pesar de que hay muchas estadísticas por ahí que están falseadas, está por encima. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Tampoco vamos a ser ahora... ¿Qué preferimos? Yo prefiero mi bolsillo. Punto. Y prefiero alguien que no genere guerra según entre en el gobierno. Y eso es lo que ha estado haciendo el presidente que está ahora. A mi modo de ver, ¿eh? A lo mejor yo me estoy equivocando, pero yo creo que no. En fin, esto es lo que tenemos en cuanto a Bitcoin. En cuanto a más Bitcoin, ¿vale? A un fantasma que siempre está por ahí. Nos dicen que Tesla sigue poseyendo el total de los Bitcoins. No ha vendido ni un poquitito, a pesar de que ha rotado monederos. ¿Vale? Ha rotado por la cosa basada de un monedero a otro, por la razón que sea. Y el software de Arkham lo tiene detectado, los tiene muy vigilados. Y bueno, esta noticia importante. ¿El éxito de Bitcoin podría estar alimentando la pobreza para los retrasados? A ver, no eso es lo que estáis pensando. Esos son los del gobierno, de los cuales ahora vamos a ver otra cosa. Y no los poseedores, afirman los economistas del Banco Central Europeo. ¿Vale? Es decir, los retrasados, los economistas del Banco Central Europeo, dicen, que es que ellos son los retrasados, que es que, bueno, Bitcoin como que concentra la riqueza. Acojonante. Claro, como yo no lo tengo, la riqueza está concentrada porque lo tiene otro. No haber sido retrasados. ¿No? Digo yo. Digo yo. En fin, están un poco enfurecidos. Dicen que es perjudicial la redistribución de la riqueza de Bitcoin. Perjudicial para ellos porque, lo he dicho, como no lo han querido. Además, no tienen ni puta idea. Es decir, estos dos son normales. Retrasados, perdón. Lo siento por los son normales. Alguna hora. Estos dos retrasados mentales, ¿vale? Que han hecho, o sea, se han ido a... O sea, no tienen ni idea de Bitcoin. Pero no tienen ni pa' joler idea de lo que están diciendo. Nada. Cero. Niet. O sea, tremendo. Todo lo contrario que la FED. O sea, la FED ya está admitiendo, ya está diciendo, oye, que las de FI tal, oye, que el Bitcoin tal, oye, que cero y tal. Pero, de verdad, en serio, todavía están así. Todavía están en la era... Luego dicen que hay países que están en el siglo VIII. Hostias. Esto es muy peligroso. Y hay otra noticia al respecto que lo tenemos aquí en Cointelera. ¿Vale? Que dice que, bueno, pues que... Que debería regularse directamente o prohibir la criptomoneda. Según ese informe que han hecho. O sea, es tremendo. Es tremendo. Yo cuando... Ah, os casi lo dicen como un sector PONC. O sea, como que es un esquema PONCI. Y cuando alguien habla de la falta de contribución productiva y la concentración de riqueza como fallos críticos. Primero, no se han enterado de que va Bitcoin. Eso lo tengo más claro que el agua. Y segundo, esos argumentos son... Y... Perdonadme que lo diga. Hiper-mega comunistas. Y son... Ya os digo, muy peligrosos porque atentan contra la propiedad privada y contra lo que tú te estás currando que cuesta un huevo. Para que luego estos, que son los que están chupando del bote en Europa, nos vengan a decir lo que tenemos que hacer mientras ellos concentran su riqueza a su manera para ellos. Que acojonante. En fin. Más allá de eso, pues tenemos aquí los retrasados del BCE. Que van de economistas. En fin. Bueno, de momento... ¡Guau! El OSDT. Fake out. Esto ha sido un fake out. Y rebota. Increíble. Tremendo. Lo está haciendo... Ahora, siguiente zona que tenemos. La tenemos ya muy cerquita. Los 5,5. ¿Vale? El 5,5%. Estamos ahí ya casi casi pegados. ¡Ostras! De momento el pullback se lo ha comido. Que le quedó ayer paradito ahí con indecisión y ha hecho rush. ¿Era una posibilidad? Ya lo vimos, ¿no? Y la siguiente zona era el 5,5. Toda esta zona que ha sido una resistencia, un soporte. Bueno, y una zona de soporte posterior. Bueno, pues a lo mejor lo testea y vamos abajo. Lo testea y dice... Pues voy a daros otro susto. En principio, importante. ¿Vale? Con el test de esa zona tenemos aquí también. Por las mechas. Y por los cuerpecitos. Otra zona. Con una confluencia. ¿Sí? Vemos confluencia horizontal. Versus la línea de tendencia descendente. Bueno, pues no debería de pasar. Si pasa esa zona, cuidado. Si pasa esa zona, cuidado. ¿Vale? Bien. Ahora mismo, aparte de la zona que se va a encontrar. Se va a encontrar también con el 50% RSI. En el cual... En el cual... También tenemos nuestra línea de tendencia. ¿Vale? O sea, no... No es única y exclusivamente en el precio. Tenemos... Una serie de confluencias interesantes. Que no acompañan mucho para que el precio haga lo que... Bueno... O la dominancia de USDT haga lo que parece que podría hacer. En fin. Lo dicho. Bueno, de momento Bitcoin sigue cayendo. Ya dijimos que retest de la zona de soporte anterior. En el muy corto plazo. Llegamos a la zona de soporte que teníamos pendiente. Y en ese margen se ha perdido. ¿Y se ha perdido a dónde nos vamos? Donde decíamos cuando hicimos la cuña. Al menos... Al menos... A los 65 Kini. Que ya estamos muy cerquita. 65.3. El pico lo tenemos en 64.8. Muy, muy, muy improbable. 64.8. Porque además... Es una zona en la que tenemos... Mirar. Aquí hay una zona que me gusta bastante. ¿Vale? En la que ya en su día hicimos algún trade. Tenemos resistencia. Resistencia. La pasamos. La volvimos a perder. Resistencia. ¿Vale? Es casi, casi el apoyo de la mecha. Y bueno. Pues creo que es una zona muy, muy buena. Ahora bien. Ahora bien. Aparte de esa zona. Tenemos una línea de tendencia ascendente. Acelerada. Está. Pin, pin, pin. Bueno. ¿Vale? También está ahí. También tenemos una línea de tendencia de un poquito más de largo plazo. Son todas muy de corto plazo. Pero bueno. Y la importante. La madre de las líneas de tendencia. La tenemos más abajo. ¿Vale? Que es esta. Está bastante más abajo. ¿Vale? Hombre. Yo no abogo en estos momentos por una caída a aproximadamente 49.000. No. No. Más allá de los 60.000 no lo veo. En fin. Eso es lo que yo creo. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. Por supuesto. ¿Me equivoco? Por supuesto. Cada día. ¿Vale? Entonces bueno. En el muy corto plazo de momento lo que estamos viendo es. Pues eso. Ese retroceso. Hacer esa zona. Y a ver qué decide hacer. Ahora vamos a ver Solana. ¿Vale? Porque Solana está brutal el dibujo que tiene. El dibujo. Ya veremos luego lo que hace. Por su parte, Total Market. Igual. Perdiendo zonas de soporte. Esto. Bueno. Pues ya sabemos lo que hay. Vamos a ver cómo cierra el día. Porque lo importante no es cómo está ahora. Sino cómo cierra. Una vez perdida esa zona de soporte. Ya nos vivimos probablemente a la zona de los 2.2. 2.13. ¿Vale? Más o menos. Entre 2.13 y 2.12. Esta zona que tenemos aquí. En la línea naranja. Y esto que supondría para Bitcoin. Bueno. Pues esto para Bitcoin supondría pues eso. Irnos a la parte de mínimos con esta línea de tendencia descendente que tenemos aquí. Vamos a hacer el pullback de verdad. ¿Vale? Más o menos. Inicio de la cuña. Si nos vamos a los futuros. Del CME. Que es donde muchas veces tenemos que ver estas cosas. Bueno. Ya vimos la cuña. Aquí la cuña se ve perfectamente. Porque no tenemos fin de semana. Claro. Como el fin de semana nos dejan de recreo. Pues en este caso. Si lo vemos en 4 horas. Pues la cuña que hizo. Vamos a quitarle los dibujos. Bueno. Si quito los dibujos no veo la cuña. Joder. Yo también estoy un poco toli. ¿Veis? La cuña que hizo fue un poco rara. Se fue para arriba y luego ya hizo la realidad. ¿Vale? Pero. Si obviamos el fin de semana. Pues ya vemos lo que pasó. Rompimos cuña. Y eso significa principio. Entonces. Esta línea que tenemos aquí. En los 64.800. Es la que me gusta. Con este pivote. Que tenemos aquí interesantísimo. Y el apoyo. Principio de línea de tendencia. Y después ya veremos. Luego toda esta zona verde que tenemos aquí. Que fue resistencia. 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 Que es más o menos donde he tirado esa línea un poquito más arriba. En los máximos. En este pico. Este pico. Este pico. Que donde está esta línea. En lo que son spot. Pero aquí en futuros lo vemos. Yo lo veo bastante claro. ¿No? Vamos a estirar esto. Y vamos a ponerlo aquí como. En nuestra plantilla. Zona de soporte. ¿Vale? Bueno. Pues aquí. Aquí creo que está bastante. Bastante claro. Vale. Respecto de la dominancia de Bitcoin. Sigue al alza. Reboto en la zona que. Bueno. Pues que teníamos previsto que pudiese rebotar. Vamos a ver si hace un máximo ascendente. Tal y como está el mercado. Es bastante probable. Que pueda seguir. Incluso si Bitcoin bajando. Ya sabéis que la dominancia sube. También sube la dominancia del USDT. Un 3,5%. Y la del USDT. Un 3,20%. Mucho. Mucha tela. Señores. Mucha tela. Está saliendo el dinero. Y está saliendo de las altcoins. Que están sufriendo un montón. ¿Por qué? Porque este cabrón CT no para de subir. Este cabrón CT no para de subir. Entonces claro. Ostras. Si esto sigue así. Pues está desmadrado. Por eso yo he decidido. En uno de los copies. Por ejemplo. Pasar un poquito. Esperar un pelín. A que esta tormenta se calme. Porque el dólar. Nos puede hacer mucha pupa. En algunos pares. De hecho. A mí me la ha hecho. Y prefiero parar. Respiras. Vamos a ver cómo sigue. Para empezar a tomar decisiones. Una vez que para de subir. Porque está desbocado. Es decir. No hay lógica. No hay nada. No hay absolutamente nada. Que sostenga toda esta subida. Luego se meterá la ostión. Bueno. Pues tendremos que aprovechar. Eso. Para. Bueno. Pues tocar otras cositas. Yo creo que en la línea de tendencia. En esta línea de tendencia. Ya parará. 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 Pachín. 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 Bueno. Pues eso. Parará por esa zona. RSI ya ha reventado. Y bueno. Pues a ver qué pasó. Un dibujo muy parecido a este que hizo aquí. Pim. 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 Y luego ya nos vamos para abajo. Creo que es algo muy parecido a lo que va a hacer aquí. ¿Cuánto abajo? Pues ya veremos. Porque de momento está la economía americana. Por lo menos por números. Muy fuerte. Y claro. Eso. Eso lo estamos viendo y pagando. Así que. Bueno. En este caso. Es lo que está provocando. Que el mercado esté como está. ¿Vale? Solana. Vamos a ver en primer lugar Solana. Antes del repaso a las altcoins. ¿Por qué? Pues por algo muy potente que tiene Solana ahora mismo. Bueno. Como veis. Por encima de la línea de soporte. Está haciendo una consolidación. Probablemente. Venga a tocar esta línea de tendencia que tenemos aquí. En cualquier momento. Pueda caer. Y tocar la zona de 160. Yo creo que la puede mantener. A poco que el mercado esté fuerte. Entonces entre 150 y 860. Que tenemos ahí un soporte muy majete. ¿Y qué está pasando? Vámonos a semanal. Porque es donde está la clave de todo esto. Vamos a apagar el árbol de Navidad. Y fijaros la estructura que tenemos. Es tremenda. Es una estructura tremenda. Es más. ¿Qué coño? Vamos a tirar a la basura. Los 41 dibujos. A tomar por saco. A tomar por saco. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. ¿Por qué me has hecho esto? Pues fijaros. Mirad lo que tenemos aquí. Esto es una bandera en toda regla. En toda regla. Habrá gente que la pone desde aquí. ¿Vale? Está bastante bien. Toque. 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 Aquí intentó salirse. No pudo. Toque. Para arriba. Toque. 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 Cuando rompa. Primer objetivo. Evidentemente. Lo vamos ahí a los 200. 200. 205. Y a partir de ahí. Prácticamente vamos a entrar en una zona casi, casi, casi desconocida. ¿Qué hacemos cuando entramos en una zona desconocida? Pues bueno. Primero dos cosas. Estamos en semanal y vamos a tirarle un FIBO de mínimos a máximos. ¿Vale? Un FIBO. Vamos a ver. ¿Qué TP nos puede dar? Vamos. Voy a ampliarlo un poquito. A ver si no. No veo bien. Ahí. Vamos a ponerlo correcto. Vamos a hacer aquí. Intentar ser exactos. Primer objetivo. Zona de 255. Es decir. Romper el máximo. Y segundo objetivo. Zona de 340. 350. ¿Vale? Esto en cuanto a... ¿Veis? TP1. Después de este retroceso. El primer objetivo que tiene. El impulso es. ¡Paf! Me voy a romper el máximo. Siguiente ya. Evidentemente. Mucho más arriba. ¿Vale? Esto por un lado. Ahora. Vamos a hacer un ejercicio que es simple también. Y vamos a tirarle el FIBO a todo este retroceso que ha habido. Esto es mucho decir. ¿Vale? Pero. Yo creo. Para mí. Que si son zonas en las que vamos a ver objetivos a lo largo de este ciclo. Bien. Por lo menos a mí me va. Fijaros como el TP2 que hemos marcado en 350. Nos marca aquí el inicio del TP1. Y nuestro TP4 ni siquiera llega al 2. Yo creo que vamos a llegar al 2. Del general. Pero. De momento. Objetivo. 350. 380. No está nada, nada mal. Cuidado. Cuidado con Solana. Eso de momento. Ahora bien. Vamos a ver algo interesante. ¿Qué hizo Solana el ciclo pasado? ¿Cuándo? A mucha gente le sorprendió desde el dólar. Hasta el 49%. Y ya no te digo eso. Cuando tuvimos este retroceso. ¿Vale? En la zona de los 25, 26, 30. Y tuvimos este impulso. ¿Vale? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba nuestro RSI? Fijaros como en nuestro RSI estaba prácticamente en sobreventa. Cuidado. Mirad dónde estamos ahora. Estamos prácticamente en lo que sería el principio. ¿Vale? En esta zona. Aproximadamente. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. No hay histórico. Pero más o menos. Entonces. Aunque solo hiciera este impulso. Con el RSI. Fijaros. ¿Eh? Sobrecomprendido. Vamos. O sea. Sobrecomprado. Estamos hablando de un 877%. Esto. Que Solana pueda hacer un por 8, un por 6, un por. Yo creo que poder puede. Que lo vaya a hacer. Ay Dios mío. Eso es otra cosa. ¿Vale? Pero. Simplemente que veáis el dibujo. El potencial que tiene este dibujo. Porque es brutal. Pero brutal. Es tremendo. Luego ya cada uno que tome sus propias decisiones. ¿Vale? Alguien preguntaba en el Discord. Al cual evidentemente estéis todos invitados. Que si vendías Solanas. Ni de coña. Ni de coña. Ni se te ocurra. Esa es mi opinión. Ese es mi sentir. Es mío. Tú haz lo que te dé la gana. Evidentemente. Faltaría más. Venga. En la parte negativa. Tenemos aquí a Amfi. Con un 25%. CEF un 17. Celo un 12%. Wow. Después de tocar una resistencia importante. En semanal. Pum. Y muchas veces. No hacemos esto. No vinamos en semanal las altcoins. Y es súper importante. Si estamos llegando a una resistencia semanal importante. Pues era probable. Que el mercado en general. Se agotase de esta subida más. Fijaros. Por ejemplo. Como Celo en semanal. Ha ido subiendo el precio. Y bajando el qué. Justo. El volumen. Pues eso nos dice. Agua. Los monitos bajando un 11%. Alfa, BLE, Z, Voxel, Coti. Un 10%. Apoyándose en zona de Zopote. Alice, Fio, Ren, Luvium, Storch, Gala Games. Un 8,5%. Bueno. Una plena resistencia también semanal. Fijaros. Ya tocó una vez. Ha tocado otra vez. Lo importante es que mantenga los mínimos ascendentes y los máximos ascendentes. Para poder romper esa zona. CHR, Celer, Cirrus, los Axis también. Un 8,5%. Apoyándose en esa zona. Ewan, Harmony. Pues no ha llegado a esa zona de resistencia tampoco. Sun, Seas, Atlas, TLM, Bake. Con un 8,14. Zona de resistencia. Así interesantes. Rose. Mucha gente en Rose. 7,50. Pues no llegó a la zona de resistencia. No puede. Pues está intentando buscar hacer un mínimo ascendente a este anterior. Para luego atacar la zona con un poquito más de liquidez. El mercado en general está así. Nakamoto Games 7,74. Pues igual. Vemos como en semanal. Está en una resistencia que ya tocó. Bueno. Pues se intenta apoyar. Y intentar ahí coger liquidez. Ya tenemos un máximo. Un mínimo ascendente. Un máximo ascendente. Vamos a buscar un mínimo ascendente del anterior. Link también un 7 y pico. Chiliz un 7%. Tres cuartas de lo mismo. Llegó una resistencia. Y bueno. De momento. Intentar hacer un mínimo superior a este. Ayotz Shushi. Shushi Swap. Igual. Pona de resistencia semanal. Joder. Qué casualidad, ¿no? No. No es una casualidad. El mercado en general es. Llegamos una subida muy buena. Ahora lo veremos en Bitcoin. Pero, joder. Melon, One Inch. Lo estamos viendo en semanal todos. ¿Vale? Para no obviar lo que vemos. ¿Veis? Toda esta zona. Que era una zona de resistencia. De soporte. Pues hemos ido a la siguiente. No hemos podido. Y estamos intentando luchar con esa. Lo ideal sería no perderla. ¿Vale? Kusama también anda por aquí. NJ Maker. Un 5,76. Que bueno. Con el tema del cambio de nombre. Y esas cosas. Pues ahí sigue sufriendo un poquito. Se viene a zona de soporte. Lo veis también aquí. Está bastante claro. Nos hubiera gustado que no fuese así. Yo en esta zona de soporte. Como dije ya. Le compraré un poquitito más. Río. También un 6,27. Tres cuartas de lo mismo. También una zona de soporte. No una zona de soporte porque yo me lo invento. Sino aquí tenemos soportes. Soportes antiguos. Resistencias. Resistencias. Soportes. Bueno. Pues ahora está apoyándose en esa zona. Después de romper esa línea de tendencia. Que viene desde marzo. ¿Vale? ¿Vale? Phantom. También está por aquí. 5,5,5. Pues igual. Hacia una zona de resistencia. La cual no llegó. Cachendía. Y bueno. Rehidroceo un poquito. Cilica. Iota. Y bueno. Ya estamos aquí por debajo del 5%. Bueno. Por debajo no. Qué narices. Usted. Esto sigue. Hondo. Soporte. Igual. Tres cuerdas de lo mismo. NKR. AVAX. Importante. No ha llegado a la zona de resistencia. Bueno. Lo de tocar hacer es pullback al soporte. Pepe. 5,30 y pico. Bueno. De momento. Yo lo sigo manteniendo. Es decir. No he vendido. Mientras no rompamos esa zona y empecemos a subir. Ya no los vendo. Lo que compramos aquí abajo. No se toca señores. Bosson Cake Arbitrum. También está por aquí. Noodle Shiba. Un 5,45. ¿Qué tal? Alguien me ha pedido una meme. La veremos mañana. Porque no tengo que ir a la documentación de la memecita esta que me has pedido. Así que no te preocupes que no se me olvida. Otras veces me quitan de aquí mis apuntes. Pero esta vez he sido yo el que no lo ha apuntado donde lo debía de apuntar. Aitek Bet. También un 5%. Igual está intentando pelear en esa zona de soporte. A ver si lo logra. Básica Tension Token. Cardano. 5,30. Cardano realmente. Veis que aquí fue un soporte. Esta zona también. Este vértice fue un soporte. Aquí fue una resistencia. Y si esto lo alargamos. Tachán. Justo es toda la zona en la que estamos ahora mismo. La zona de los 41 centavos se le está restriendo. Bueno. Para Cardano. Es bastante complicada. Y bueno. No es una zona nueva. Que ha sido un soporte anterior. Ha sido resistencia. 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 Soporte. Resistencia. 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 Entonces bueno. Es complicado. ¿Vale? Que le pase. Todavía no está queriendo despuntar este mercado. Es lo que tiene. Ray. Caspa también un 5%. A la baja. Madre mía. Menos rebajas. Tenemos Fed. Fed. Volvemos a. Es que volvemos a zonas de mínimos otra vez. Otra vez. Bitcoin Cash. Habrá mucha gente desesperada. Imagino diciendo. Esto es una mierda. Este mercado no funciona. Ay Dios mío. Pues ahí es cuando esa desesperación. Pero todavía no. Yo es que he visto poca desesperación. Algo he visto. Pero no mucha. En el mercado. ¿Vale? Edra Hasgraf. 3 cuartas de lo mismo. O sea. El minuto hace. A partir de descuento. O sea. Tremendo. Tremendo. Bueno. En la parte positiva. Tenemos. A ver. Aquí. Rad. Con un 24.66. Esto subiendo un 60%. Neblio. Un 16.70. Pero que no nos dice absolutamente nada. No. No hay. Sin chichal y limonada. Fiat un 5.43. Que tampoco. Bueno. Estamos en semanal. Os recuerdo que los gráficos son semanales. Para que veáis un poquito. Yo una resistencia. Igual. Aquí no puedo. No puedo con ella. Uma Audio CTSI. Un 2.23. HTR. Tampoco. Está aquí. XTR. DP. Y ya. Los cortos de Bitcoin. Fijaros. Que intentan de alguna forma. Pero tampoco. Estamos en semanal. Y no. No pueden. No pueden. No pueden. No pueden. No pueden. O sea. No hay presión bajista por los futuros. ¿Vale? Por las posiciones de cortos. Es simplemente que no está moviéndose la liquidez necesaria en el mercado. ¿Vale? ICP. También un 0.16. Y alguna vez que está manteniendo y planitar. Como Solana, por ejemplo. ¿Vale? Ahí está. Y bueno. Pues haciendo. Haciendo lo suyo. Haciendo lo suyo. Y en diario. Pues está bastante interesante. Mirar como. Este impulso. Retroceso. Impulso. Y me estoy manteniendo en la zona. A ver si puedo romper. La. Sat. Tremendo. Tremendo. Si no lo hace esta semana. Que la gala que viene. Y si esta semana se nos apoya a la zona nuevamente de los 160. Pues algo podremos rascar. En fin. Bitcoin sigue cayendo. Lo normal es que vaya donde tiene que ir. El punto. Que cae. Ya hemos dicho. ¿Vale? De momento. Zona de mínimos. 64.800. De esta caída. Y luego tenemos. Pivote 1. 62. ¿Vale? Esta línea de tendencia. En la que tenemos que tener en cuenta. En este momento. 62. ¿Vale? Con este pivote. Vamos a. Marcárselo. Aquí. Bueno. Con esta no me gusta más hacerlo así. Con este. Si no. Se me queda un poquito despiporrado el. ¿Vale? Por si alguien quiere. Quiere tenerlo en cuenta. Tenemos aquí zona de parada. Con mirar. ¿Veis esa línea? Un apoyo. Una resistencia. Una resistencia. ¿Vale? También tenemos aquí. Más arriba. Pero no es. No es importante. Es mucho más importante. Esta línea. Porque. Tiene estos apoyos que tenemos aquí. ¿Vale? Un toque. Dos toques. Casi. Resistencia. Resistencia. Apoyo. Entonces. Esto la vamos a quitar. Para que no nos confunda. Y de momento. Ahí vamos llegando. A una zona de posible. Rebote. O consolidación. O banderita. Y seguir bajando. Ya veremos. A ver. Qué es lo que decide. Qué es lo que quiere el mercado. Hacer con nuestro queridísimo Bitcoin. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao. Chao.